Pienso que este es un ejemplo ético de transparencia que la sociedad dominicana ha exigido siempre y nosotros en esa dirección lo estamos haciendo, no solo por las exigencias de la sociedad dominicana y el país, sino por nuestra forma de ser, nuestra visión y nuestro compromiso con la nación dominicana. Gracias.